¡Feliz amanecer para los amigos y profesionales del campo que a esta hora nos acompañan desde las zonas rurales del país! Bienvenidos a Agricultura al Día, el espacio en el que llevamos a sus hogares las historias y noticias más importantes del agro nacional. Comenzamos con una historia que refleja el espíritu del renacer de nuestro campo, en la que el sector floricultor es el principal protagonista, gracias a los cerca de 130 mil empleos formales que genera esta industria en el país. Con flores hemos querido enamorar al mundo, por eso después de la celebración de la fiesta de San Valentín en los Estados Unidos, hoy queremos reconocer el arduo trabajo de los floricultores colombianos que con sus manos cultivan estas flores que llevan en alto el nombre de Colombia a diversos destinos internacionales. En San Valentín, Colombia le echa flores a los corazones norteamericanos, gracias a las miles de rosas, claveles, hortencias, crisantemos, pompones y heliconias, entre otras, que son cultivadas con amor por miles de hombres y mujeres para su exportación. Mi nombre es Pablo Antonio Vargas, tengo 46 años, yo en el gremio de las flores 20 años, me gusta mucho la parte de la floricultura, la parte más importante es la exportación de las flores, el cuidado de estas, de esto es el vivir de cada uno de nosotros, el sostén de la parte económica, tanto de la familia mía como de muchas más. Gracias al cultivo de flores, tengo un trabajo honrado, honesto, que con nuestras manos sacamos una calidad de flor. Durante el año tenemos diferentes festividades, como es San Valentín, Madres, Santos, el producto de claveles es muy importante para nosotros, la calidad es lo más importante para nosotros, para satisfacer el cliente. Tanto hombres como mujeres que trabajamos en el sector floricultor lo hacemos con dedicación, para que este producto salga de la mejor calidad y para que todos los extranjeros estén satisfechos con nuestro producto. Por eso, cada 14 de febrero es un gran motivo de celebración para la floricultura colombiana, misma razón por la que los productores desde diciembre aumentan su trabajo para certificar la calidad de 1.600 variedades de flores, que se exportan entre el 18 de enero y el 10 de febrero hacia los Estados Unidos, pues cerca de 35.000 toneladas de belleza, calidad, color, son las que se envían con destino a ese país. Por tal motivo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA, Azocol Flores y empresarios del agro, trabajan de la mano con los productores y exportadores de flores, con miras a abrir más mercados y así dinamizar la economía nacional. Con nuestras flores colombianas hemos logrado enamorar a miles de personas en el mundo, cosechándolas y llevándolas al exterior. Cabe destacar que Colombia es el segundo mayor exportador de flores del mundo y que sus tallos llegan a 90 países, lo cual sin duda contribuye al renacer de nuestro campo colombiano. Y en nuestra sección agro responsable, a continuación les traemos una muy buena noticia para los ganaderos colombianos y es que Colombia alcanzó una cifra histórica de vacunación contra la fiebre abstosa durante el segundo ciclo del 2017 con una cobertura del 97.87% para los bovinos y bufalinos. Y es de resaltar que estos excelentes resultados fueron posibles gracias a factores claves como un mayor número de personas para la vacunación, mejor acceso a las diferentes zonas del país y sobre todo el gran compromiso que adquirieron los ganaderos nacionales, quienes hoy por hoy son más que conscientes del peligro que implica dejar de vacunar a los animales de su vato. Una muy buena noticia para los ganaderos colombianos y la institucionalidad sanitaria es que Colombia haya alcanzado una cifra histórica de vacunación contra la fiebre abstosa durante el segundo ciclo de vacunación de 2017 con una cobertura del 97.87% para bovinos y bufalinos. Según datos oficiales, entre octubre y diciembre de 2017 se vacunaron 26.282 bovinos y bufalinos en todo el territorio nacional, 1.890.890, más que en el primer ciclo entre mayo y junio de 2017. Asimismo, se realizaron jornadas de vacunación en un total de 584.274 predios, un 15.2% más en comparación a los 507.240 predios vacunados en el primer ciclo de 2017. Es la primera vez que logramos vacunar más de 26 millones de animales, cerca de 26 millones 30 mil animales se vacunaron, lo que representa cerca de 1.900.000 animales más que el primer ciclo de vacunación del año 2017. Realmente se debió a una reingeniería que hizo la cuenta nacional de carne y leche, quien está encargada de la ejecución de la vacunación en el país y que realmente brindó frutos. Obviamente hubo un aumento en el número de vacunadores, en el número de programadores y realmente vemos que efectivamente fue una experiencia exitosa. Con estos resultados, la población marco de vacunación en bovinos y bufalinos en Colombia asciende a 26 millones 592 mil 855 animales, de los cuales 26 millones 256 mil 438 son bovinos y el resto bufalinos. Estos excelentes resultados fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre la cartera rural y los ganaderos colombianos, lo cual se vio reflejado en aspectos como la mejora de rutas para la identificación de predios, más personal contratado para la vacunación, mejor acceso a las diferentes zonas del país, una adecuada comunicación del riesgo y sobre todo, el gran compromiso por parte de los productores ganaderos, quienes son ahora más conscientes del peligro de no vacunar la totalidad de su vato. Cabe destacar que el segundo ciclo de 2017 estuvo a cargo de la cuenta nacional de carne y leche, el cual está administrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las 86 organizaciones ejecutoras autorizadas por el ICA. Además, todo el proceso contó con la supervisión y acompañamiento del Instituto Colombiano Agropecuario. La invitación es a que vacunemos todos nuestros animales. Realmente la vacuna es la única estrategia para prevenir la presentación de la enfermedad, de la tenida fiebre aftosa y es necesario reforzar esa vacunación. Estamos muy contentos con los resultados de este ciclo y esperamos que en este primer ciclo de 2018 los resultados se repitan para que tengamos una ganadería colombiana bien protegida contra la enfermedad. Mina Agricultura ratifica así el compromiso con los productores del país y con el comercio exterior y destaca el trabajo realizado con todos los actores de la cadena pecuaria que estuvieron involucrados por ser un trabajo hecho hombro a hombro con los ganaderos, enfocado en mantener la sanidad e inocuidad de este importante renglón de la economía nacional. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias y personajes de nuestro campo colombiano solo por Agricultura al Día. Todos los productores rurales que deseen comunicarse con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pueden hacerlo a través de la línea gratuita nacional 018-051-0050 de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche o también ingresar a la página web www.minagricultura.gov.co Para Mina Agricultura es muy importante escuchar las inquietudes de ustedes, los protagonistas del renacer del campo. Gracias por seguir con nosotros. La siguiente historia que traemos para ustedes refleja esas ganas de salir adelante tan característica de los colombianos. Les hablo de Carlos Julio Orjuela, un hombre de campo, quien además es locutor y compositor. Oriundo de la Vega, Cundinamarca, Carlos ha contado con el apoyo financiero del Minagricultura, lo cual le ha permitido vivir de las labores agropecuarias, gracias a actividades como la cría de pollos y el cultivo de frutales. Carlos Julio Orjuela es un campesino, locutor y compositor oriundo del municipio de La Vega, Cundinamarca, que se dedica a la siembra de diferentes tipos de cultivos frutales y a la cría de pollos, gracias al apoyo constante que ha recibido el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario. Inicié como ahorrador, cuando yo era joven, ahora en los años 1978, 80, abrí una cuenta, en ese momento, en su momento era la caja agraria colombiana, caja de ahorro agraria colombiana. Posteriormente se vinieron diferentes cambios, después tuvimos Banagrario y hoy en día Banco Agrario, que sigue siendo pues nuestro amigo y nuestro nombre que nos respalda en el sector agropecuario. Me ha prestado para empresa avícola, me ha prestado para frutales, en estos momentos tengo un cultivo de aguacate, que me prestó el Banco Agrario y también diferentes créditos para sembrar fríjol y maíz. Como ustedes pueden ver, pues es la producción que está en pleno. Entonces nos han ayudado y nos han ayudado también con el ICR, que es otro tema bastante importante, que es de gran apoyo para nosotros los campesinos, de pequeños productores y de pocos recursos. Mi principal trabajo es el campo. A mí me encanta sembrar, me encanta cultivar. De hecho, pues soy un hombre muy enamorado del sector agropecuario del campo colombiano. A mí me encanta la parte de la naturaleza y yo adoro mi entorno y quiero mucho eso y trabajo producción limpia, orgánica. No me gusta esparcer venenos, ni fungicidas, ni fungicidas, porque eso nos daña no solamente la parte ecológica, sino también nuestra salud. También trabajamos en el medio de comunicación comunitario de nuestro municipio de La Vega, Butulú Estéreo. Tengo un programa que creé en el 2000, cuando iniciamos labores, uno de los programas de gran audiencia en toda la región del Gualibá. Artista que se respete siempre le canta a su pueblo, a su cuna. Yo le compuse una canción a mi municipio que dice Canto a La Vega. Dice, a ti La Vega te venimos a cantar, tierra querida, pueblo que me vio nacer. Aquí tenemos algo que es muy especial, una laguna y un gran cerro de leyenda nacional. Porque ahí está el cerro del Butulú y está la laguna del Tabacal, que son nuestros insignias culturales donde los turistas siempre nos visitan y son de gran atracción. El coro dice, ser de La Vega es un orgullo, Cundinamarca, qué lindo es. Ser de La Vega es un orgullo, Cundinamarca, qué lindo es. Para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es y ha sido una prioridad impulsar una región como La Guajira, mediante diversas iniciativas que llevan progreso y respuesta a las necesidades sociales de sus habitantes. Por eso, destacamos una inversión por valor de 17 mil millones de pesos, destinados en primer lugar a construir al menos 37 pozos que llevarán soluciones de agua potable para las comunidades indígenas de diferentes zonas del departamento. También se tienen asignados recursos a granjas de producción agrícola y al interior de las rancherías. Música La vida es la vida, la vida es la vida y la vida. El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, anunció la inversión de 17 mil millones de pesos destinados para la construcción de 37 soluciones de agua potable que beneficiarán a comunidades indígenas de la Alta y Media Guajira. Según la agencia adscrita al Ministerio de Agricultura, esta inversión incluirá el compromiso del gobierno con inversiones para proyectos productivos que beneficiarán principalmente a las comunidades huayú y huigua que habitan la región. Estos proyectos productivos están asociados a granjas de producción agropecuaria al interior de las rancherías. Son modelos de intervención integral en territorios indígenas que ya han dado resultados positivos desde su implementación en 2016. La licitación pública y correspondiente interventoría se adjudicará a finales de febrero y la construcción de los 37 pozos, que garantizarán el suministro de agua potable a miles de personas en La Guajira, se iniciarán en el mes de marzo. La agencia de desarrollo rural destacó que los puntos donde se van a realizar estas inversiones gubernamentales fueron concertados previamente con las comunidades, respetando sus usos, costumbres y tradiciones ancestrales y garantizando su efectividad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades. La agencia de la agencia de discapacidad en la agricultura Y ahora hablemos de aguacate, sin duda uno de los frutos preferidos por los colombianos, siendo la variedad Haas, como esta que tengo aquí en mis manos, una de las más demandadas en el mercado internacional, más aún cuando ha sido tan celebrada la noticia del ingreso de este producto al mercado estadounidense en 2017 y su potencial llegada a la China, gracias a los esfuerzos de la industria en asocio con el gobierno nacional. Otras naciones, como los Emiratos Árabes, también han manifestado su interés en importar ese producto. Por eso hoy queremos destacar las bondades del aguacate Haas, el cual por sus beneficios y propiedades ha sido considerado un superalimento, lo que hoy nos lleva a invitarlo a que siempre elija los productos del agrocolombiano, por salud y por el bienestar y progreso que significa para nuestros cultivadores y campesinos. ¡Gracias! Y recuerde que todas las actividades que realiza el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural las puede seguir en las redes sociales, una de las más activas y destacadas sin duda es Twitter. Teniendo en cuenta la importancia de estos canales digitales, estos son algunos importantes mensajes que el ministro Zuluaga compartió como experto y asesor principal del agrocolombiano. Hoy en el Tweet del Día vamos con las cuentas oficiales del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural arroba Juan G. Zuluaga, la cuenta de la Presidencia de Colombia arroba Infopresidencia y la cuenta del Ministerio de Agricultura arroba Mina Agricultura. En su Twitter, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural resaltó el trabajo entre el Ministerio de Trabajo e Indupalma. Arroba Juan G. Zuluaga. Qué buena noticia para el país. Gracias arroba Mintrabajo Col por la oportuna intervención para normalizar operaciones en arroba Indupalma y además evitar un riesgo fitosanitario en el Cesar. La ministra de Trabajo Griselda Restrepo Gallego resaltó el diálogo social que hubo en el acuerdo entre el Ministerio e Indupalma, donde lograron reanudar las actividades en la empresa. Por su parte, la cuenta de la Presidencia de Colombia arroba Infopresidencia resalta la entrega de 60 títulos de propiedad. Arroba Infopresidencia. Hoy en Villagarzón, arroba Mina Agricultura y arroba Agencia Tierras entregan 60 títulos de propiedad a campesinos de Putumayo, que dijeron no más a los cultivos de coca y ahora están comprometidos con la legalidad. La Presidencia de Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras buscan garantizar el acceso de los campesinos a la tierra con el programa Formalizar para Sustituir a los campesinos que dijeron no a la coca y ahora son propietarios de la tierra. Por su parte, la cuenta oficial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural habló sobre los temas de asociatividad que han trabajado con la Asociación de Bananeros de Colombia, arroba Mina Agricultura. Temas relacionados con la asociatividad, el desarrollo del sector, de sanidad y crédito fueron puestos sobre la mesa por el Ministro arroba Juan G. Zuluaga y arroba Augura Colombia en el marco del trabajo que se adelanta con los gremios agro del país, en articulación con arroba SAC Colombia. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, y el Presidente de la Asociación de Bananeros en Colombia, Augura, Juan Camilo Restrepo, trazaron hoja de ruta para aumentar la producción de banano en 2018. Según proyecciones del Demio, la meta es pasar de 1.950 cajas por hectárea en 2017 a 2.200 cajas por hectárea en 2018, temas que ayudan sin duda alguna al renacer del campo. Estos fueron los temas destacados en cada una de las cuentas oficiales. Es momento de conocer las últimas noticias, eventos y novedades del agrocolombiano en 60 segundos. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar la sanidad de la industria aviar y con el respaldo de la cartera rural, el ICA instaló cinco puestos de control en Cundinamarca para evitar la diseminación de la enfermedad de Newcastle y mantener la sanidad avícola del departamento. Dos de los puestos se encuentran ubicados en la vía Bogotá-Villavicencio, uno en el peaje Boquerón, otro en Naranjal y el quinto en la vía Bogotá-Chochí. Y todos cuentan con máquinas de fumigación y personal técnico a las 24 horas, para asegurar la vigilancia y control de esta enfermedad. Cabe destacar que esta no es una enfermedad zoonótica, es decir, que no afecta a la salud humana ni se transmite por consumo de los productos y subproductos como carne y huevo. Con el apoyo del Minagricultura y con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la competitividad de los sistemas hortícolas de agricultura familiar, Corpoica firmó un convenio de cooperación internacional para trabajar en agricultura protegida con hortalizas de clima cálido, del que hacen parte Colombia, Panamá, República Dominicana y Costa Rica. El objetivo de este acuerdo de cooperación técnica es fortalecer la producción de hortalizas en la región del Caribe colombiano. Conozca en detalle la labor que realiza el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la página www.minagricultura.gov.co También puede seguir el paso a paso del ministro Juan Guillermo Zuluaga y las más destacadas imágenes de su paso por las regiones en Instagram como arrobajuangezuluaga. Y si desea ver este u otros capítulos de este programa, puede hacerlo a través de nuestro canal oficial en YouTube, Agricultura al Día. En estos escenarios virtuales usted podrá encontrar lo mejor de renacer del campo colombiano. Hasta aquí nuestro programa de hoy, gracias por acompañarnos. Estamos con usted de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana, solo por Canal 1. ¡Gracias!